Denunciar te empodera. Ponerle fin a ese círculo de violencia empodera. Y ayudar a una amiga o familiar a salir de ese círculo empodera a la sociedad. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Veamos juntas y juntos los canales de ayuda para mujeres, adolescentes, niñas y niños que han pasado por situación de violencia. Hamuichis warmes. Primero están los centros de emergencia mujer. ¿Qué son los centros de emergencia mujer? Son servicios públicos y gratuitos para ayudar a mujeres que han pasado o están pasando por situación de violencia. Ya sea violencia física, psicológica, sexual. O también para miembros de la familia, por ejemplo menores de edad o adultos mayores en situaciones similares. Y si no podemos acudir a los centros de emergencia mujer, también tenemos otras opciones. Por ejemplo, la línea 100. Este es un número telefónico brindado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al que podemos llamar gratis. Ahí pueden ayudar a mujeres que han sido violentadas sexualmente o que están pasando por alguna otra situación de violencia. Y si está sucediendo algún acto de violencia hacia la mujer y tenemos una emergencia en donde necesitamos que la policía intervenga urgente, también podemos llamar. Recuerda que atienden todos los días, no importa si es domingo o feriado y las 24 horas. A veces sucede que por teléfono no nos sentimos tan cómodos o cómodas hablando. Y por chat fluyen mejor las ideas, nos expresamos mejor. Entonces aquí podemos chatear con especialistas que nos orientan para poder identificar si en la relación que tenemos estamos pasando por alguna situación de violencia. Ya sea con tu novio, tu enamorado, tu saliente, tu amigo. O si alguien ha sido violentada sexualmente o ha pasado por violencia física, psicológica, familiar y necesita ayuda psicológica, también puede acudir al chat 100. Recuerde que el chat 100 funciona de 8 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes. ¿Cómo encontrar el chat 100? Bueno, primero vamos a Google, ponemos en el buscador chat 100 y nos van a salir varios resultados, pero entramos al primero. Ahí nos dan información acerca del chat 100 y al final nos dan un link para ir directo al chat. Le damos clic y nos sale esta ventana. Luego nos sale este icono rojo de mensaje. Le damos clic y ahí nos salen dos espacios. Uno para poner nuestro nombre y el segundo para poner un correo. Yo estoy poniendo un nombre y un correo de ejemplo. Le damos clic a empezar y podemos iniciar el chat. Esto también se puede hacer por computadora. Para acoso laboral también hay un número telefónico al que podemos llamar. Es la línea 1819 del Ministerio del Trabajo. Ahí podemos llamar si hemos pasado o estamos pasando por acoso laboral o si conocemos algún caso. Nos van a dar apoyo emocional y orientación legal. Por cierto, no importa en qué sector trabajes, si público o privado. Igual puedes llamar y es a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes de 8 y 15 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora que conocemos algunos de estos números o chats, podemos acudir a ellos si estamos pasando una situación de violencia. O tal vez nosotras no lo estamos pasando, pero conocemos una amiga, una vecina, familiar que sí lo está pasando. Así que también podemos acudir a estos canales de ayuda. Recuerda que si sufriste maltrato en algunas de estas líneas o chats o no quisieron atenderte, puedes denunciar este hecho con la Defensoría del Pueblo o si gustas con nosotros, a nuestro correo o nuestro número de WhatsApp. Una llamada o un chat puede salvar la vida de alguien. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale click a la campanita, dale like a este video, comenta, comparte, síguenos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir.